1929, un movimiento universitario sin precedente, culmina con la conquista de la autonomía y nace la UNAB. Y con ella, la libertad de cátedra, la independencia académica, la autogestión responsable, el libre pensamiento. Valores presentes en la vida cotidiana de la universidad, principios que definen su esencia, que la distinguen y la enaltecen. 75 años de autonomía, orgullosamente UNAB.